Siempre, siempre, siempre ¿Dónde vas a venir a cantar hoy? Baila conmigo Yo bailo contigo ¿Sí? ¿Me invitas? Ay, qué susto, ¿verdad? Cántanos, baila conmigo Ándale pues Haz igual que yo Mira Cuando las cosas te caminan Haz igual que yo Mira Toma la vida con tranquilidad Demasiado el no Ay, qué Baila mi baño y no lo notará Con traslación Baila Que su alejura Cántico hace más Levantamos los brazos Levantamos los brazos Le paramos los pies Levantamos los pies Adelante un, dos, tres Levantamos los pies Damos la media vuelta Levantamos la media vuelta Y empezamos otra vez No puedes estar No puedes estar Tiempo Tu corriente no lo aguantará Una vez al mes Vienes divinamente De eso Levantamos los brazos Levantamos los brazos Levantamos los brazos Deparamos los pies Peparamos los pies Agira la cabeza Y se me vaccines Vuelve ya bebé Vuelve ya bebé Manos en la cintura Manos en la cintura Adelante un, dos, tres Danos la media vuelta Y se me han gimm!!!! Empezar otra vez Ú, a cuando le Administration Y si me ha gustado un canto, me ha gustado un ser, para mirar a la verdad, vuélvete a aprender. ¡Vuelve!